Remiseando DJ Lore Bombas Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Esto es muy raro, mía No te lo voy a negar No te lo puedo negar Esto es muy raro, mía Esto es muy raro, mía Esto es muy raro, mía No deja que yo te hagane, baby Balsos en el cuello para cargar la ceja Y manda en tu cadera pa' empezar Como vieja, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Pa' baila, pa' baila, pa' baila Pa' baila, pa' baila, pa' baila Como ella lo mueve Pa' baila, pa' baila Pa' baila, pa' baila Ahora soy más fuerte Quiero tenerte Y te voy a negar Esto es muy raro, mía No te lo voy a negar Esto es muy raro, mía Lo que he visto de ti, mami No me son mal Pero no te preocupes Te voy a adornar Sé que tus amigas no debemos gustar Pero vengo en ti a ver Alguien volviendo a ti Como tenemos Si te quito el respeto Dale otra vez Y no te voy a negar Me está muy raro, mía No te lo voy a negar Me está muy raro, mía Pa' baila, pa' baila, pa' baila Pa' baila, pa' baila Como ella lo mueve Para ti, para ti Me está muy raro, mía ¡Suscríbete al canal! No te lo puedo mirar Está muy claro ya Está muy claro Está muy claro